Con las muestras procesadas en las últimas horas, el Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar reporta un total de 3.872 muestras negativas y 37 nuevos casos de COVID-19, los cuales se distribuyen así 27 en Valledupar, 13 en Codazzi, 13 en La Paz, 12 en Bosconia, 1 en Chiriguana y 1 en San Martín. Con el nuevo reporte, el Departamento suma un total de 324 casos, de los cuales 61 pacientes ya superaron el coronavirus, 243 se recuperan con aislamiento en casa, 7 están hospitalizados en sala general, un paciente se encuentra hospitalizado en UCI y 12 han fallecido por complicaciones relacionadas con el COVID-19. De acuerdo al grupo etario, los nuevos casos se han clasificado de la siguiente manera. Menores de un año, un caso. Entre 1 y 9 años, 6 casos. Entre 10 y 19 años, 2 casos. Entre 20 y 39 años, 17 casos. Entre 40 y 59 años, 8 casos. Mayores de 60 años, 3 casos. Con el nuevo reporte, los casos positivos de COVID-19 por municipios se distribuyen así. Valledupar con 236 casos, Codazzi con 25, González con 15, La Paz con 9, Aguachica con 6, Chiriguaná con 6, Bosconia con 5, El Copey con 5, San Diego 4, Río de Oro 4, San Martín 3, Becerril 2, El Paso La Loma 1, Pueblo Bello 1, La Jagua de Hidrico 1 y Chimichagua 1. Leonardo Vega es el tercer funcionario del gobierno departamental con coronavirus. Está aislado en casa, asintomático y con buen estado de salud, según informaron a través de las redes sociales la entidad. El primero en ser diagnosticado fue el secretario de Planeación, Luis Mendoza Sierra, mientras que el segundo fue el coordinador del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, René Uron Márquez. Mi nombre es René Alejandro Uron Pinto, médico especialista, coordinador del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres. El día de ayer me enteré que una prueba que se me había tomado el día sábado para detección de COVID fue positiva. Desde el día de ayer que supe el resultado, estoy en completo aislamiento, al igual que mis familiares y las personas que estuvieron vínculo estrecho conmigo estos días. Como ustedes ven, soy un paciente asintomático, así me he mantenido todo este tiempo. La prueba se me realizó por voluntad propia, por responsabilidad civil, por responsabilidad con mis hijos, con mi familia, con la sociedad, con mis amigos y con mi equipo de trabajo. Yo sigo asintomático y estoy cumpliendo con todos los protocolos estipulados por el Gobierno Nacional en relación a COVID positivo. El llamado es a que no satanicemos a los pacientes con COVID, mientras que yo, mientras que mi equipo, trabajamos atendiendo, tratando de contener esta pandemia. Existen muchas personas detrás de un teclado, desde la comodidad de su casa, sin arriesgar nada, que dan a conocer sencillamente su ignorancia con los comentarios, con los señalamientos. Aquí todos estamos expuestos y más nosotros como gremio de la salud, como gremio médico, estamos expuestos porque estamos trabajando por ustedes, estamos trabajando por la salud del Departamento del Cesar. Estamos dejando a nuestras familias de lado, estamos exponiendo a nuestras familias. Hoy me tocó a mí, mañana te puede tocar a ti, mañana le puede tocar a mi familiar. Por eso el llamado es a la sensatez, a dejar de lado el bullying y los malos comentarios, a documentarse, a leer, para salir a hablar con evidencia científica. Un abrazo a todos.